aquí espartaco tiene un pichón tirado miren ahí pichón de mensajera blanquito así monsarquito ahora mismo miren el pichón brincó ya miren ahí aquí lo tiene puesto a espartaco pichón gabinito sí vamos a ver si lo podemos capturar entonces me vi y va caballero ya está en la puntita del trampero por arriba de la tapa arriba falta que vaya para abajo si va para abajo se muere ese pichón ya capturita para espartaco ahí va vamos a ver si se planta súper rico caballero hasta que se planta súper rico y está pichón picando además se captura tuve tres barrios de trampero pero no no disparó el trampero ahí caballero se murió capturita para espartaco ahí miren capturita ya ustedes saben seguimos capturando no 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 no